Ejército TV, todo por la patria. Participaron efectivos militares de la Dirección de Asuntos Civiles, Regimiento de Comandancia, de la Unidad Humanitaria y de Rescate Comandante William Ramírez Olórzano y del Cuerpo de Transmisiones Blancaraus Pineda. Hasta el momento nosotros hemos realizado tres jornadas en lo que va del año. Una actividad que nosotros la tenemos de acuerdo a nuestros planes en el cuido y protección del medio ambiente. Y tenemos todavía otras jornadas que realizar con la entrada del invierno de acuerdo a las coordinaciones que se hacen con las instituciones. De esta manera, el Ejército de Nicaragua continúa contribuyendo a la preservación del medio ambiente y en beneficio de todos, en cumplimiento de las misiones y tareas. Todo por la patria, en defensa de la patria y la institución, firmez y cohesión. Ejército TV, todo por la patria.